Nuestro invitado de hoy se enamoró de España, tanto que se hizo español. En otra vuelta de tuerca, un experto en nuestra historia y sobre todo en Federico García Lorca. Ian Gibson. Ian Gibson, en otra vuelta de tuerca, muchísimas gracias por venir. Es un placer estar aquí, realmente es un placer. Así me permite conocerte. Para mí es un honor. Siempre empiezo en este programa con la infancia de los invitados. Naces en Dublín, en una familia protestante, metodista, en una ciudad católica. ¿Esto cómo afecta a tu infancia? Totalmente. Una familia protestante, una pequeña minoría, una pequeña isla rodeada de un océano de católicos. Con la diferencia que era una familia no rica, pero acomodada. Eso daba cierta protección, pero con la sensación de no ser plenamente irlandés. La sensación de ser una pequeña minoría en peligro. Un poco en peligro, aunque no estaba en peligro. La sensación. Claro, los católicos, los protestantes, el mismo Dios más o menos, el mismo Jesucristo, nosotros sin la Virgen, con matices mortales de diferencia. La misma religión. Por eso yo creo que comprendo un poco todo el tema musulmán y las divisiones. Que el islam no es ni una pieza. Y el cristianismo tampoco, obviamente. He leído que te marchaste pronto a Belfast y después a Londres. Y que tú tenías una cierta obsesión con el psicoanálisis y que tuviste que llegar a Londres para conocer por fin a un psicoanálista. Oye, pero sabes mucho, has trabajado tu cuestionario. Un poquito. Me interesa mucho. ¿Tu interés por el psicoanálisis es intelectual o es terapéutico o los dos? No, la terapia. Es que no había en Irlanda. Un poco como en Yerma. ¿Qué hace Yerma? Tiene un problema, no puede conseguir, no sabe qué le pasa. ¿A quién consulta? Pues en mi caso, en Irlanda, en aquella miserable isla, entonces ya ha mejorado. No había un solo psicoanalista en toda la isla. Con lo cual tuve que conseguirme un trabajo en Londres, finalmente. Porque yo quería saber un poco más de mí, de tanta angustia, tanto sufrimiento. Y había leído, obviamente, un poco a Freud y a Jung y tal. Y decidí, necesito escapar de esta isla que me va a matar. Además, había presidentes como Sam Beckett y James Joyce. Como tú sabes, Dublín es una ciudad muy literaria. De modo, mi sueño era conseguir un puesto y lo conseguí en Londres que me permitiera hacer un poco de psicoanálisis y lo hice. Y con 18 años te empiezas a interesar por el idioma español. Sí. ¿Por qué? Bueno, mira, eso fue una suerte. Que yo ya sabía francés. Yo empecé el francés con 8 años o 7 años sin haber conocido jamás un francés. Pero tenía algo dentro, una facilidad. A mí me gustaba el subjuntivo. Como sabes, en inglés no hay ningún problema con el subjuntivo. Pero en Foucault, yo sabía que después de hace falta que, en Foucault, venía un cambio verbal y no me costaba ningún trabajo. Y eso sin haber hablado jamás ni nada de nada. En fin, el francés, yo supongo por una razón atávica. Al fin y al cabo es latín. Y luego, con 18 años, mi alma mater de Trinity College, que no es cualquier alma mater. El Trinity College. Y me dejaron entrar allí para estudiar románicas con una condición. La condición era aprender castellano en un año a un nivel suficiente para poder seguir. Es lo que yo hice con 18 años. Un año de gramática y todo eso. Y luego, tres meses, ¿dónde? Tres meses aquí, no lejos de donde estamos en este momento. ¿Cómo es esa España que tú encuentras tan joven al llegar aquí? Años 50, finales de los 50, ¿verdad? Sí, mediados. Mediados de los 50. Bueno, yo llegué sin tener una sola idea política en la cabeza. No sabía absolutamente nada de nada. Y llegué aquí, muy joven, echando de menos a mi novia que tenía. Y me encuentro con una dictadura. Me encuentro con una policía. Has dicho la palabra gris. Bueno, grises por todos lados. Y miedo. Y reticencias. Y todo eso. Y a mí me cogió de sorpresa porque yo no sabía nada de la guerra civil. No sabía nada. Y pasé tres meses aprendiendo el idioma en un curso de verano, visitando Toledo. Son cosas maravillosas para mí nuevas, ¿no? Y volví a Dublín aquel otoño ya hablando bastante bien, relativamente bien, para poder seguir con mi carrera de filología románica. Y después haces otro viaje a Granada. Te interesas por García Lorca. Yo he leído que hay un poema que a ti te marca, que es el romance de la luna. Sí, sí. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos y el niño la mira, mira. ¿Por qué? ¿Por qué ese poema? Bueno, eso fue el encuentro con el romancero gitano, con 18 años, con el diccionario en la mano, porque obviamente no conocía yo todas las palabras ni captaba las imágenes. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Hombre, yo el nardo ya sé lo que es, ¿no? El olor, la lisura, el color, todo eso relacionado con la luna, pero, en fin, yo entré allí y no he salido. Fue como el amor, pero apasionado, instantáneo, en unos segundos, ¿no? Me di cuenta de que había encontrado a mi poeta. Ya conocí algo de Rubén Darío, que fue el maestro de Lorca en poesía. Eso tampoco lo sabía entonces, obviamente. Tú has escrito también que, a pesar de que el modernismo ha envejecido mal al ser sustituido por otros ismos, que, sin embargo, Rubén sigue siendo un escritor fundamental. Ah, es fantástico. Y como yo sabía francés y estudiaba francés y había leído a Baudelaire y a Paul Verlaine, pues, claro, Rubén Darío tenía mucho que decirme a mí. Y a mí, como puente entre la cultura española hispanoamericana y la francesa, ¿no? De modo que Rubén fue, para mí, también fascinante. Y luego llegué a Lorca, al Roma Cerro-Gitano. En fin, todo esto ahora viéndolo desde la lejanía de 50 años y más, pues, veo que tenía un sentido, ¿no? Me cambió la vida, me dio una especie de misión, ¿no? ¿En qué momento tu investigación sobre Lorca se convierte en una tesis doctoral casi sobre la guerra civil? Casi sobre la muerte y la desaparición de Lorca y que luego tuviste muchos problemas. No se pudo publicar en España, lo tuviste que publicar en Inglaterra. Bueno, mira, eso fue fantástico, ¿no? Consecuencia de mis lecturas en Dublín. Finalmente, en el año 65, me dan un año, una especie de año sabático para hacer la tesis, ¿no? Y la tesis iba a ser las raíces rurales de la obra de García Lorca. En el año 65, a Franco le quedaban 10 años. Íbamos a Granada, mi mujer y yo, mi hija, que tenía un año, que ahora tiene algún año más, y eso fue en el año 65, ¿no? Y pasé dos meses en la vega de Granada con una grabadora de tamaño, grabando a campesinos canciones, escuchando anécdotas, empapándome de la vida y las costumbres de la vega de Granada. Pero, entre tanto, las noches, en el café suizo y otros cafés de Granada, pues la gente me hablaba, poco a poco me hablaban de lo que había pasado en Granada en la guerra. No solo del asesinato de Lorca, sino de los 8.000 fusilados. Eso llevó su tiempo, ¿no? Porque, claro, había miedo, miedo, miedo todavía. Pero conocí un grupo de republicanos represaliados y me aceptaron finalmente al principio con alguna duda. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es? ¿Es quien dice quién es? Y finalmente, bueno, nada. Y un buen día, aquel octubre, me desperté con la convicción de que tenía que aparcar la tesis doctoral sobre las raíces rurales que podía esperar y hacer una investigación sobre la muerte. Y, desde luego, fue una experiencia increíble. Me han contado en mi familia desde siempre sobre las dificultades que había para escribir sobre Lorca. Tú no te acordarás, pero mi abuelo escribió una biografía sobre García Lorca, que se llama Federico García Lorca, el poeta universal, que se publicó... ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Manuel Iglesias Ramírez. ¡Hombre, yo recuerdo el libro! Claro. Y, de hecho, hubo una correspondencia. ¿Tú abuelo? Sí, sí. Hombre, pero bueno. Entonces, esto se publicó en 1957. Sí, yo tengo el libro. Y hubo una correspondencia contigo, en la que tú señalabas, hay cosas que aquí no aparecen. Es verdad, sí. Y mi abuelo respondía, ¿usted cree que un represaliado republicano que ha estado en la cárcel puede decir determinadas cosas? Tienes razón. Claro, yo era mi joven y todos lamentamos nuestros errores o falta de comprensión. Pero, recuerdo muy bien, me has dejado asombrado. Me has metido un gol. Ahora veré si soy capaz de meterte a ti algún gol. No pretendía, no pretendía. Pero es impresionante que en este país no se podían decir determinadas cosas. Hasta que no sale tu libro en el Reino Unido, hay cosas que en España, incluso quien sabía mucho sobre Lorca, incluso los que simpatizaban con Lorca, no se podían escribir. No, claro que no se podía. Había mucho miedo. Mi libro salió, además, no en Londres, sino en París, Rey de Ibérico. ¿Te acuerdas de Rey de Ibérico? Qué gran labor hizo Pepe Martínez. Y bueno, la gente tenía mucho miedo, como ya he dicho. Era imposible acceder a un documento. Yo recuerdo, por ejemplo, la hemoroteca municipal de Madrid, que entonces estaba en la Plaza de la Villa, que era una maravilla. Había que conseguir un permiso especial para ver periódicos de la guerra. Estoy hablando del año 65, 66. Y como yo no iba a decir, miren ustedes, yo estoy haciendo un libro sobre el asesinato de García Lorca. Y como tenía un pasaporte irlandés, dije, quiero un permiso para poder investigar sobre mi abuelo, el general Odafi, que estuvo con Franco en la guerra. Voy a hacer un libro sobre la aportación irlandesa a la guerra de Franco. Que hubo, ¿eh? Hubo aportación. Los de Valera estuvieron con... Sí, 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 sí. Hubo una pequeña aportación. En fin, pude ver la prensa y yo, Odafi, nada. Y yo mirando, buscando referencias a Lorca y todo eso. Fue una cosa detectivesca. Yo creo que yo encontré ahí mi vocación de investigador. Hay una cosa que a mí no me deja de sorprender con la cantidad de británicos que os hacéis hispanistas. Gerald Brennan, tú, Paul Preston. ¿Qué es lo que os fascina de España? No, pero no son los británicos. Oye, todo el mundo me dice a mí, los británicos, pero no hay que olvidar a los franceses, a los australianos, a algún canadiense, bastantes yanquis, ¿no? Es decir, que esto es normal. Yo explico, muchas veces he explicado que lo anormal es España en este momento. Si no se produce el guerrero civil, es decir, si no se produce la sublevación criminal contra la legalidad republicana, este país hoy, tal vez, yo creo que podría ser un país floreciente y habría un biógrafo de James Joyce nacido en Lavapiés, donde yo ahora vivo, ¿no? Es decir, que eso sería la normalidad. Yo supongo que hay más... En buena medida, buena parte de los mejores intelectuales de nuestro país se fueron y buena parte de lo mejor de nuestro país se... Bueno, es fe. Mira, estamos todavía con las secuelas, ¿eh? Estamos con las secuelas. Este país es un país trágico, ¿no? ¿Tú no crees? Bastante trágico, ¿no? Porque la República, pese a todos los problemas, pues fue una época culturalmente floreciente. Y todo vino abajo con la guerra, la diáspora. Por ejemplo, no hay muchas biografías en este país, ¿no? Pero bajo la República empezaba el interés por el género biográfico. Biográfico. Ahora iremos con eso porque tú lo has trabajado mucho. Antes te quiero preguntar una noción que a ti te interesa mucho es el orientalismo. ¿Ha habido orientalismo también por parte de algunos que han investigado España? Yo siempre aquí pongo un ejemplo de una novela que me entusiasma, pero al mismo tiempo me jode mucho, que es Homenaje a Cataluña de George Orwell. Ah, sí. Me entusiasma, pero tiene dos elementos que me molestan. Uno, digamos, una visión de la guerra civil dentro de la guerra civil que me convence regular. Y otra, que es lo que percibo como un cierto orientalismo de Orwell que dice, los españoles son una gente estupenda, un español si le quedan dos cigarros te da, los dos, los policías del servicio secreto comunista son comunistas y son terribles, pero jamás levantarían a una señora de su cama para registrar la cama porque son españoles. Entonces, los españoles son muy buenos, pero en España los fusiles no disparan, los trenes no llegan a su hora. ¿No ha habido un cierto orientalismo también en la... ¿Dices orientalismo? Orientalismo en el sentido que le da Edward Said. Claro, bien es verdad que descubrí en la Alhambra, no Washington Irving descubrí en la Alhambra, Richard Fogg, que es fantástico el libro de Richard Fogg sobre la España del siglo XIX, su guía de Granada, y es de España, ¿no? Están fascinados con todo el tema oriental, pero también tiene su razón de ser, por ahí está. Tú veis a Granada por primera vez en 1840 y veis la Alhambra y veis la Colina Roja y veis el género de Dife y veis todo eso y no sabes cómo, qué hace allí, ¿no? Yo entiendo que España entre Europa y África y toda la época musulmana, pues fascina, fascinaba a la imaginación romántica, ¿no? Y se entiende, pero se enfatiza demasiado, pero es casi inevitable como la corrida de toros o el cantejón, es que están allí, son realidades, ¿no? Claro. Llegas a España y te instalas en 1978. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos momentos en plena transición? Porque eso tenía que contrastar con lo que tú habías visto antes en nuestro país. No, no, claro. Yo recuerdo la noche de Tejero, estuve aquí, ¿no? Y después el alivio y otra vez la gran esperanza, ¿no? De una España más libre, democrática, culta. Todo eso es lo que yo recuerdo, la emoción inmensa de todo aquello. Y luego la noche de Tejero, bueno, tuve mucho miedo porque yo había recibido amenazas y cuando vi los tanques en Valencia, ya digo, bueno, pero aquella noche pensé, bueno, por si acaso voy a llenar el depósito de gasolina o de gasóleo para ver si nos vamos corriendo a Portugal esta noche, ¿no? Y fui a la calle Arturo Soria, que como sabéis es una calle larguísima, y había 400 coches haciendo lo mismo. Nunca llegué a poder llenar el depósito de mi coche, que fue un miedo atroz, atroz y terrible. Vamos a ir a la parte de las biografías, porque tú has trabajado muchas. Digamos, la figura en la que más he estudiado, que ya la hemos introducido, es Federico García Lorca. ¿Quién es Federico? ¿Quién es para entender España Federico García Lorca? Bueno, yo creo que es un genio total. Eso no lo sabía cuando empecé, aunque tal vez lo intuía. Pero ahora sé que sí, que a mí me ha tocado ser biógrafo de un genio total, porque Lorca no solo es un poeta con talento, tiene el don de la poesía. Pero no solo el don de la poesía, el don de la música, el don de la dramaturgia, el don de la simpatía, el don del dibujo. Es un one-man show increíble, un juglar moderno, que viene de la Vega de Granada, como hemos dicho, que tiene toda la cultura andaluza dentro, pero que luego tiene que hacer el bachillerato y el derecho, pudiendo haber sido un pianista profesional. Los padres, los heavy padres, insisten, como insistían todos entonces, en hacer la carrera, primero el título de doctor o el título de no sé qué, de filosofía y letra. Pero es como López de Vega, es un nuevo López de Vega, un compendio de lo popular y de lo oculto. Es todo eso y mucho más. Y luego el misterio. Hay un misterio que nadie podrá entender nunca, ni llegar al fondo. Este hombre tan alegre, como dijo Vicente Alexandre, capaz de toda la alegría del mundo, pero que luego tenía otra faceta, que tiene que ver con su condición de homosexual, que no puede vivir su vida. Comprenderás que para un biógrafo es fascinante. Todos estos aspectos, incluso el aspecto político, por supuesto. Y luego el asesinato. A los 38 años, en Granada, habiendo sido y siendo el mayor poeta granadino de todos los tiempos, y no solo granadino, y te van a matar en tu propia ciudad. Es que da un escalofrío. Y ese escalofrío está en la obra. ¿Sabes que hizo todo lo que hizo? Lo hizo en 20 años. El primer texto es del año 1916, que es mi pueblo, que es un texto sobre su pueblo, desde Granada. Y 20 años después lo matan. Es que toda la obra de Lorca, el mundo lorquiano, que hoy es mundialmente conocido y apreciado, se hizo en 20 años. Hay pocos casos como Lorca. Otro de los poetas sobre los que has investigado es Machado, y de alguna manera muy vinculado a lo que significaba la modernización en la Segunda República. ¿Sabes que le llevé con cierta mala leche a Mariano Rajoy, el Juan de Mairena, precisamente tratando de establecer... Ah, lo leí el otro día. ¿En qué edición? En la de cátedra, en la que son dos tomos de cátedra comentados, precisamente porque creo que en un momento como este, digamos, recuperar esos elementos por lo que representa Mairena, que es una España moderna frente a Forina, el que critica Machado. ¿Qué es lo que representa Antonio Machado para España? Bueno, yo creo que es una voz absolutamente necesaria, y hoy más que nunca. Machado es un andaluz profundo, hondo, que ama a la naturaleza, que nos recomienda el diálogo, porque aquella copla, para dialogar, primero preguntar y luego escuchar. Es decir, primero preguntar y luego escuchar, para dialogar. Que tú has dicho, me dijiste antes, que el diálogo es difícil, porque se escucha poco. Él es un extraordinario... Bueno, viene de una familia increíble. Su padre es temófilo, que hizo la primera recopilación de cante flamenco. Y el abuelo, el abuelo Machado Núñez, es un hombre fabuloso que se merece su propia biografía. Un gran catedrático, médico, naturalista, que les enseña a los niños los nombres de las plantas, las flores, que hace un libro sobre los peces del Guadalquivir. Es que viene de una familia mi culta, con la fascinación con el cante. Es decir, lo popular y lo culto, como en el caso de Lorca. Lo mismo, con la diferencia de que Machado tiene una beta filosófica, que para mí me cuesta trabajo. Abel Martín, y a veces me pierdo con Juan de Marina. Lo admito, porque claro, Machado es de los pocos poetas que también son filósofos. Una formación intelectual impresionante. Exacto. Y para seguir su pensamiento no es nada fácil. Hay momentos en Juan de Marina que son páginas que se leen sin ningún problema. Y luego se mete en algún problema y es difícil para el lector. No es una lectura fácil, siempre. Pero yo lo adoro. Es una nobleza en el sufrimiento. Es un hombre desafortunado en el amor. Yo creo que de niño le pasó algo. Tú me has preguntado a mí por el psicoanálisis. Los psicoanalistas siempre te preguntan por el padre, por la infancia. Sí, sí, sí. En su caso nació triste y su madre dijo algo. Jamás he visto a Antonio sonreír o reír a su propia madre. Y al lado suyo, yo he visto una foto inédita de Antonio Machado al lado de Manuel Machado y su hermano. Hay una diferencia de 11 meses nada más. Casi son gemelos. Pero Manuel Machado nace extrovertido. Y el otro nace alicaído. Y tiene mala suerte. La muerte de Leonor, que cuenta al Olmo Seco en este poema. Y la historia con Guiomar, es que es claro. Él tiene mala suerte. Hay algo en su infancia. Hay constantes alusiones a la pérdida de un hada, de un ser amado, un ser femenino, una mujer. Una pérdida. Yo creo que le pasó algo, como le pasó algo a Lorca también creo yo, en su infancia. De la infancia viene todo. Todos venimos de allí. Pero Machado es maravilloso. Es tranquilo, pausado. Y su muerte me impresiona en la playa de Colliour. Él, que es catedrático de francés, sin el simbolismo francés. Machado no es Machado. Y muere allí, con el sufrimiento. Su abuelo pierde la primera república y Antonio pierde la segunda. ¡Qué tristeza! Te quiero preguntar por otro personaje que también conoces bien. ¿Salvador Dalí? Bueno, es extraño porque Dalí, el joven Dalí a mí me fascina. Pero el Dalí posterior no me fascina tanto. Y en mi biografía se nota. Yo hace las últimas décadas me interesa muchísimo menos. Y el lector ve que el biógrafo quiere terminar el libro. Pero el Dalí joven, el Dalí amigo de Buñuel de Lorca, el Dalí de la residencia estudiante, el Dalí antes de la llegada de Gala, me parece fantástico, genial y fascinante. Y maravilloso. ¿Por qué nadie habla bien de Gala? ¿Por qué no la conocen? Porque no la conocen. Es decir, que sigue siendo una mujer muy enigmática. Dicen que él ya llevaba un diario personal en Rusia, pero ese diario no se ha encontrado, que yo sepa, donde él ya contaba todo. Jamás dio una entrevista, jamás habló de Dalí con ningún periodista, se negó siempre a conceder entrevistas. Y era una mujer secreta, súper inteligente, muy literaria, porque a ella le ayudó mucho a escribir. Él ya hablaba francés totalmente, perfectamente, y él también hablaba francés, pero escribir era más difícil. De modo que hay mucha influencia de Gala en su obra literaria. Pero la gente habla mal de ella. Bueno, las mujeres la odiaban, porque claro, ella era muy sexy y ella siempre conseguía lo que quería, con una vida secreta, mucho más secreta que la de Salvador. Y cuando quería a alguien, lo conseguía enseguida. Te quiero preguntar por, digamos, el tercero que completa ese encuentro, Luis Buñuel. Sí. Buñuel es un ser tremendamente complejo, ¿no? Con este cuerpo maravilloso que tenía el dinero del padre, la madre enamorada de él. Hay, claro, hay en él una relación con la madre. Edípica. Totalmente edípica. Y nunca dice la verdad. Claro, ninguno de ellos. Dalí, las memorias de Dalí no son fiables. Las de Buñuel tampoco. Es decir, que no, nunca decían la verdad. Hay que comprobar todo, ¿no? Para ver. Por eso hacen falta biógrafos, ¿no? Bueno, si se llama el título en español, es mi último suspiro. Él jamás suspiró. Es una mala traducción del francés. Mondeón de Soupir. Soupir no es exacto. Puede ser suspiro, pero aliento. Sería mi último aliento. Es una mala traducción del título, ¿no? Pero es un libro dictado en francés, luego traducido al castellano. No muy bien, ¿eh? De modo que otro problema para el biógrafo es que hay que ir a la edición original. Claro. Pero Buñuel es... Hombre, es un hombre que tiene un problema con la homosexualidad, como todos. No menciona en sus memorias a su hermano menor, Alfonso, que era gay, gay, gay. Pero entonces era muy difícil, pero totalmente libre. Y Buñuel ni lo menciona, ¿no? Y Lorca admiraba mucho a Alfonso. Nada de eso sale en el libro de Buñuel. De modo que cuidado con las autobiografías. Por eso hacen falta biógrafos, ¿sabes? Para corregir las mentiras. Las mentiras que uno cuenta de uno mismo, claro. Sí, sí. Porque nadie cuenta la verdad, obviamente. Te quiero preguntar, por último, en esta rueda de reconocimiento, por el general Prim y por la Primera República. Sí, sí, sí. Que eso, además, yo creo que nos va a permitir hacer muchos paralelismos con el presente. Sí. Digamos que ahora, sobre todo con la situación catalana, todos hemos vuelto a esos dos momentos. Uno en el siglo XIX y otro durante la Segunda República. Pero luego, mi reflexión, la primera reflexión que yo haría sobre eso, porque hice la novela, ¿no? Dediqué un año, año y medio a hacer la novela porque yo sabía muy poco. Se habla de la República, la República. ¿Quién conoce la Primera República? Que duró once meses. Y, claro, el siglo XIX es muy complejo. Es un laberinto. Por eso ya lo bruna, ¿no? ¿Laberinto español? Muy bien. Lo llama laberinto, que es una buena metáfora para describir el siglo XIX, ¿no? Asalto de mata, cambios constantes, guerra civil y los carlistas. No hay Dios que entienda nada del siglo XIX. Es muy complejo. Pero yo muchas veces he pensado, tenemos los borbones. Los borbones siempre vuelven los borbones, ¿no? Yo que quiero una república, pero siempre vuelven los borbones. Pero la Casa Saboya, si Amadeo, si no matan a Prim, si se consolida el régimen de Amadeo, también es posible pensar que la historia de este país habría cambiado radicalmente, ¿no? Tampoco se ha solucionado el crimen, el asesionato de Prim. Yo me imagino que el duque de Montpensier tendría mucho que decirnos si pudiéramos conectar con él. Supongo que está más abajo y arriba, pero en fin. Es otro enigma español de tantos, ¿no? Pero fíjate, si se consolida la Primera República, bueno, ¿dónde estaríamos hoy? No lo sé, pero no pudo ser. Otro personaje por el que te quiero preguntar, clave para entender la historia de España. Seguramente uno de los mejores representantes del único fascismo español que se pareció de verdad al fascismo italiano, que es José Antonio Primo de Rivera. Sí, 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 sí. Bueno, José Antonio Primo de Rivera muere mi joven, ¿no? Y entra en todo eso para proteger el buen hombre, como él lo entiende, de su padre. Y se siente atraído por el fascismo, como también Dionisio, Ridruejo o Pedro Lain entra algo. Yo tuve la suerte de hablar con ambos. Porque al principio... Y después hicieron un viraje los dos, tanto Pedro Lain como sobre todo Ridruejo. Claro, por eso sus libros son tan importantes. Claro. Son de los pocos que tuvieron la valentía de, no solo de cambiar, pero de decir lo que había sido para ellos, ¿no? Y José Antonio Primo de Rivera, pues es un ser humano muy atractivo, probablemente fascinante, ¿no? Que habla muchos idiomas, que ha recibido una formación fantástica, y entra en política para defender, como él lo entiende, el buen nombre de su padre, y que él considera que su padre ha sido traicionado por los intelectuales y por muchos políticos, y entra en eso. ¿Qué más se puede decir? Un hombre brillante que se equivoca y que lo matan. Ah, bueno, y también hablan de una amistad de él con Lorca. Eso no me creo esto para nada. No he leído el libro, pero soy incapaz de creer que ellos fuesen amigos. Hombre, cierta admiración, tal vez, pero Lorca es antifascista. Pero radicalmente antifascista. Y lo dice públicamente, ¿no? El último personaje también de la Segunda República, aunque llega casi hasta nuestros días, yo tuve la suerte de hacerle, pues creo que la última entrevista es Santiago Carrillo. Sí. Tú has investigado, digamos, mucho a Santiago, y en particular un acontecimiento que es un mito también de la extrema derecha española, que es Paracuellos, tratando, digamos, de hacer un estudio riguroso, histórico, sobre lo que significa... Sí, sí. Bueno, todos sabemos, eso es innegable, que aquí hubo una represión feroz cuando empieza la guerra y empieza el horror. Y aquí se sabe lo que ha pasado en Badajoz y todo eso. Y las amenazas cada noche de Keipo de Llano, de Mola, y aquí hay un pánico atroz y empiezan a matar a la gente. Esto lo sabemos, lo sabe todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es terrible, lo de Paracuellos es una matanza en toda regla. Carrillo, obviamente, sabía exactamente lo que pasaba, pero a él, en el fondo, le interesaba poco, porque él, esto me lo dijo a mí. Y además tengo la grabación, ¿no?, que él tenía 22 años, estaba... En la Junta de Defensa de Madrid. En la Junta de Defensa de Madrid. El gobierno se ha ido a Valencia y Madrid va a caer en cualquier momento. Y ellos estaban preocupados por defender Madrid. Claro, sobre todo, ¿no? Y en las cárceles había muchos encarcelados, de derechas, muchos militares. Y a quien mandaba allí era... Yo creo que esto es innegable. Paul Preston sabe mucho más que yo de todo eso. Realmente, aunque yo hice el libro, los asesores rusos, yo creo que hubo una influencia directa en todo eso de los rusos, ¿no? Pero Santiago sostenía que él, y lo demostró de alguna manera después, en la medida en que fueron capaces de tomar el control de los resueltes gubernamentales, en un contexto en los que la dispersión del poder en Madrid, en el que había, digamos, muchas unidades desordenadas que tenían que ver con los sindicatos, que tenían que ver con milicias, y de alguna manera cuando la República es capaz de reorganizar los resueltes de poder, digamos que terminan, digamos, este tipo... Las checas, ¿no? Eso es. Eso es. Que además hicieron mucho daño a la República y que, por otro lado, si se comparan con la represión gubernamental que se da en el otro bando, bueno, es mucho menor. No, no, claro. Eso sí que es verdad. Eso fueron los primeros meses de descontrol. Era una situación imposible de controlar. Pero es verdad que ellos impusieron el orden, pero tampoco pudieron impedir. Cuando él firmaba la salida de un preso, había gente esperando fuera para coger este preso. ¿Hasta qué punto él sabía? Eso no lo sabremos nunca, ¿no? Pero desde luego hubo aquí una matanza también importantísima. Y esto es indigable. Yo creo que lo mejor es investigar, ¿no? Yo creo que a estas alturas España debería ser capaz de afrontar el horror del holocausto, ¿no? Y esto no se está haciendo. El Estado no se está ocupando. Y este tema, yo no sé qué harán ustedes cuando lleguen al poder. Yo creo que la cuestión de la memoria es fundamental y es una asignatura pendiente de España. Yo creo que en muchos países europeos, digamos, la memoria forma parte de las tradiciones y del patrimonio democrático. Y aquí parece que es una cosa como de mal gusto. O sea, hay algunos políticos que se les pone mal gesto cuando se menciona la memoria histórica. Pero claro, también eso forma parte de una serie de heridas que yo no sé si se han terminado de cerrar en este país. No, no se han terminado porque hay más de 100.000 fusilados todavía en Cuneta. Claro. Y yo quiero aprovechar este momento para que hablemos un poco de eso. Yo soy el invitado, lo sé, pero... Cambiamos el rol sin ningún problema. Yo quiero saber qué va a hacer Podemos si accede al poder o una parcela de poder en el próximo gobierno. Me gustaría saber, porque yo sepa, no habéis dicho nada de este tema. Es imprescindible. Sí decimos. Lo que pasa es que no siempre se nos oye. Recuerdo cuando estuve hace poco en París y estuvimos haciendo un homenaje a la 9, a los republicanos españoles que liberaron el país en la división Leclerc. Y también les mencioné en el primer discurso que hice en el Parlamento Europeo. Y de alguna manera eso era una forma de reivindicar lo mejor de las tradiciones democráticas de nuestro país y de evidenciar cómo en París, cómo en Francia se ha homenajeado lo que aquí no se homenajea. Cuando estuvo el jefe de Estado actual, cuando estuvo Felipe homenajeando en el Parque de la 9 a la división Leclerc, a uno se le queda la sensación, y los demás y los que están aquí, es que parece que hay que ir al extranjero para homenajear a los españoles demócratas. Y creo que ahí hay que trabajar, pero sobre todo en un ámbito que tiene que ver con la cultura. Yo creo que es terrible que en España el cine no haya, y las series de televisión no hayan tratado de transmitir una visión democrática del pasado. Yo creo que el cine es absolutamente determinante a la hora de configurar la visión de la historia que tiene la mayor parte de la gente. O sea, yo creo que, digamos, la historiografía sobre la Guerra Civil Española es amplísima. Se podrían llenar bibliotecas y bibliotecas, y yo creo que hay magníficos historiadores. El problema es que en los dispositivos culturales, digamos, en el cine y en la televisión, digamos, sigue siendo un tema tabú. A mí me siguen enfadando el tono de muchas películas sobre la Guerra Civil. Quizá con la excepción de La Voz Dormida, de Benito Zambrano, que es casi, digamos, sobre el fascismo después de la Guerra Civil. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba Franco! ¡Viva! Pues hay muy pocas películas que ya han, digamos, tratado de explicar el fenómeno. Tiene que venir Ken Loach a hacer una película, que es una película que, precisamente porque se parece tanto a la novela de Orwell, tiene cosas que no me gustan, pero una película en la que dice que la revolución está bien. O sea, que la revolución es una cosa buena. Y, sin embargo, otras, incluso con intención progresista, como La Vaquilla, o como la adaptación del libro de Cercas, de Soldados de Salamina, de nuevo vuelve a construir una especie de concepto que trata como de enterrar o incluso banalizar el pasado y adoptar una suerte como de cierta equidistancia entre los bandos, que es impresentable en términos democráticos. Vamos a ver qué pasa, qué sale de todo eso. Yo quiero creer que dentro de unos meses vamos a ver cambios profundos en este país. Tengo que creerlo, porque si no sería para mí la desesperación. Hay tanto que hacer. Yo siempre he dicho también, cuando me preguntan mi idea de la España futura, yo digo siempre, yo creo que este país en potencia es absolutamente fabuloso. Hay una España fantástica allí, como esperando. Una España culta. Si fuésemos capaces de ponernos de acuerdo sobre lo básico, enseñanza pública, la sanidad y la cultura y la escuela, y no ir cambiando cada cuatro años la estructura de la enseñanza, este país es un país tan fabuloso en potencia. Yo creo que tiene todo a su favor. Pero claro, no puede ser, si la gente está siempre a la greña, tú más y yo lo otro. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Cómo lo veo? Me entristece profundamente. Me entristece, no sabes. Yo, no es mi idea de la España lo que estoy diciendo. Yo también quiero una república. Yo quiero república. Yo no quiero borbones hasta el final de los tiempos. Yo creo que España tiene que ser una república federal. Yo siempre pienso también en Portugal. Habrás notado que Portugal no existe aquí. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Cuando viene el hombre del tiempo por la noche a ver qué tiempo hace en España, Portugal se borra. Es un parche gris allí al oeste. Yo sueño con la gran república federal ibérica. A mí me encanta la palabra ibérico. La gran república federal ibérica con una mezcla de idiomas, gente leyendo a Pessoa. Los catalanes, mira, ¿tú crees que alguien en Madrid lee una novela en catalán? Yo creo que hay poco interés por la cultura catalana. Por desgracia, no. Por desgracia, claro. El otro día en una entrevista me preguntaban una cosa y no salía de mi asombro. Me decían, haciendo la broma y el paralelismo con Andar, ¿pero tú hablas catalán en la intimidad? Y yo contestaba, no, pero lo entiendo y me gustaría aprender catalán. Y me decían, ¿cómo te gustaría aprender catalán? Y digo, hombre, cualquiera que aspire a ser presidente de España debería intentar aprender un poco de catalán, aprender un poco de gallego e incluso un poco de euskera. ¿Y por qué no un poco de portugués? Pero claro, eso algunos no lo conciben. Es decir, no conciben que esto es un país de países. ¿Qué incultura cuando es latín? Tú sabes que la gente dice que el latín es un idioma muerto. Es mentira. El latín actual, actualizado y actual, lo hablan millones y millones y millones de seres humanos. Y por eso yo digo, para mí el sueño es la gran España culta y si es posible, Iberia, ¿no? Culta, multilingüe, con distintos puntos de vista. Mira, el árabe, por ejemplo, no se enseña en absoluto el árabe. Perdón, me has preguntado por Cataluña, pero también incluye eso. El árabe, hay 5.000 palabras árabe en español. Topónimos, decenas de miles. Madrid es árabe, La Mancha es una palabra árabe. Y no se enseña para nada. Total. Pero es una locura. Esa es riqueza. Incluso riqueza en términos crematísticos, económicos. España como puente de cultura occidente, oriente. Pero Cataluña, a mí, mira, me pone tristísimo. Porque yo aprendí catalán cuando hacía mi biografía de Dalí. Hombre, hablarlo jamás, apenas lo he hablado. Podría. Uno es de románicas. No es tan difícil, ¿no? Todo exponerse. Pero claro, ellos nacen bilingües. Qué suerte tienen. Claro. Lo aprecian. Yo creo que a Artur Mas, cuando habla castellano, lo hace como un avaro, como si hubiera allí un odio subyacente al otro. Y naces bilingüe. Y esto te abre mil caminos y ventanas. Facilita el acceso a otros idiomas. ¿Por qué despreciar eso? Es una riqueza, ¿no? Pues me hace muy triste. Cataluña, porque yo he pasado muchísimo, muchísimo tiempo en Cataluña, en Lombardá, en Cadaqués, en Figueras, en Barcelona, con Planeta. He sido autor de Planeta. En este momento no lo soy, me parece. ¿Sabes? Y todo eso es una tristeza. Yo creo en la mezcla. Y no podrían esperar un poco, a ver qué pasa un poco más adelante. Porque la Constitución, hay que hacer cambio. Vamos a ir hacia una república. No pueden esperar un poco. No hay cosas más importantes en este momento. Me parece horrible. Horrible y desesperante. Y te tengo que preguntar, ¿cómo nos has visto a nosotros? Que llegamos hace un año y medio y todo el mundo reconoce que hemos puesto patas arriba muchas cosas. Critícanos. En este programa... Yo también siempre pido que nos critiquen. Ya lo hemos mencionado a Antonio Machado. Mira, cuando alguien me dice a mí algo, no es que yo me considere mejor, pero vengo de otro país y de otra tradición. Cuando alguien me cuenta algo conversando, yo siempre llevo mi librito para apuntar algo. Para tomar notas. Yo jamás, en todos los años... Bueno, exagero. Apenas nunca, vamos. En España, hablando, intercambiando. He visto a alguien coger un papelito y apuntar algo. Eso sí, para mí la conversación es para aprender. No solo para pasar el rato despotricando. Hablando yo, proyectando mi persona. Yo quiero aprender de ti y quiero que tú aprendas de mí. Si hay algo que valga la pena, vamos. Y eso es Antonio Machado. Totalmente. Escuchar al otro y recordar lo que te ha dicho. Yo, sobre todo, pediría más diálogo. Tranquilo. Pero diálogo para aprender y, a veces, para rectificar. Pero también se dice rectificar a este sabio. Es verdad. Yo lo veo así. Más tranquilidad. Más diálogo. Más escuchar al otro. Más querer aprender del otro. Claro, si el otro es un dogmático, es muy difícil. Te voy a hacer ya, para terminar, un cuestionario muy rápido. Un libro que tú recomendarías a los televidentes que siguen la tuerca. Un libro. Y tiene que ser un libro en español, supongo, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Puedes recomendar al que quieras. Yo recomendaría, vamos a ver, pensando en mi trayectoria, un libro de Gerald Brennan, que no es al sur de Granada, que conoce mucha gente. Es un libro sobre literatura española, que es mucho menos conocido. Y tiene cosas que no tienen ningún libro sobre este país. Tomamos nota. ¿Una película que recomendarías? Los muertos, basado en el cuento de James Joyce. Ah, la irlandesa. Sí, sí, sí. Para mí es una película... Sobre todo el monólogo final. Bueno, el monólogo final, Pablo. Que es tremendo. Es de una hermosura. Yo recomendé el libro de autoría a una amiga en Málaga. Cada vez que se muere un ser querido, además, hay que ver eso. Hay que ver eso. Joyce es un genio también. Y tenía una faceta musical. Pudo haber sido un tenor importante. De modo, yo creo que los grandes tienen varias facetas. Te voy a preguntar también por una canción. ¿Una canción? Que recomendarías. Molly Malón no la acepto. Una canción. Yo creo que recomendaría, porque hay mucha gente, sobre todo gente joven, que no conoce, el Serrat de Antonio Machado. Es verdad. Que le puso música... El año 69, si no me equivoco. Y yo siempre pienso en Serrat. Y el gran favor que hizo, porque claro, aquel disco también es un clamor contra el franquismo. Y a mí me ayudó mucho, y a mis alumnos entonces, a captar cosas, matices de la situación en España. Otra vez, el gran don Antonio. Y por último, una figura política que te parezca interesante estudiar en estos momentos. ¿A qué figura política recomendarías prestar atención ahora? De la República. ¿De cualquier momento? Sí, sí. Yo indolecio proyecto. Indolecio proyecto. Me interesa muchísimo. Como hombre de prensa, si Indolecio proyecto es presidente, entonces, en mayo del año 36, yo creo que se corta la conspiración. Hombre, por supuesto. Él sabía más que nadie. Los dos socialistas a los que más admiro son Prieto y Negrín. Y mira que la historia fue injusta con Juan Negrín, pero vamos, qué dos mentes. Quizá el ego le perdía un poco a Indolecio Prieto, sobre todo al final. Pero el talento de Prieto, vamos, yo creo que es incomparable. No, no, y tenía don de gente. Él era capaz de hablar con todo el mundo. Y como hombre de prensa, como tenía su propio periódico y tal, estaba en contacto con todo. Y él sabía que fue un error mandar al general Franco a Canarias para tenerlo lejos. Había que tenerlo en casa, porque había algo que se llamaba avión. Entonces, aviones, ¿sabes? Y que venían enseguida. Y efectivamente es lo que pasó con el dragón Rapid, tenerlo en casa. Y mola en casa, no allá arriba. El que pagó el señor Juan March. Fíjate, yo creo que Prieto habría... Realmente la guerra civil en el seno del PSOE fue uno de estos. Claro, de los largocaballeristas y los priedistas. Así fue. Fue terrible para el país. Eso se ve desde aquí, ¿no? Entonces no se veía tanto. Claro. Muchísimas gracias. Solo me queda entregarte la taza de la tuerca. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda. Y te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Bueno, Barbara, qué maravilla. Y qué maravilla haber estado aquí contigo. Por fin te conozco. Feliz. Te sigo cada día en los medios. Pues bueno, ya seguiremos. Ya quedaremos para tomar una cerveza. Te deseo muchísima suerte. Gracias de verdad. Yo no sé si tú vas a ser presidente. Lo vamos a intentar. Tampoco sé si es conveniente para ti que seas presidente. Tampoco lo sé. Yo quiero serlo. Ya lo sé. Y creo que lo voy a conseguir con mucha gente. Bueno, yo te deseo muchísima suerte. Gracias de verdad. Yo soy de... Yo he sido votante del PSOE y también Sánchez me parece un político muy válido. Y yo voy a ser fiel al PSOE esta vez. Eso está muy bien. Eso no quiere decir que no tenga para ti los mejores deseos. ¿Comprendes? Porque yo creo que va a haber pactos y diálogo. Diálogo es lo que hemos dicho, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Me alegro mucho de estar aquí para ver lo que pase lo que pase. Voy a seguir cada día siguiendo estos momentos que son apasionantes. Y muchísimas gracias por la... Un honor. Un honor día. Encantadísimo. Gracias, Pablo. A ti. Un honor. 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 Gracias.